Miren, yo creo que cuando ocurre un incidente de este tipo, siempre se hace esta pregunta. Pero yo creo que en la vida no son cosas tan fáciles de anticipar. Además, cuando uno estudia después del evento lo que ha pasado, uno tiene visión 20-20, como dicen. Pero es como mirando hacia atrás y no en adelante. Entonces, siempre es difícil, cuando uno está viviendo los acontecimientos, anticipar exactamente lo que va a pasar. Entonces, yo no diría que es forzosamente algún tipo de fallo por parte de nuestros servicios de inteligencia. Se podría preguntar, ¿fueron adecuadas las medidas de seguridad para proteger al embajador o para proteger al consulado? Bueno, esta es otra pregunta, pero no es una pregunta que se refiere directamente a la cuestión de inteligencia. ¿Cómo interpreta usted lo que está sucediendo en el mundo árabe? Bueno, es un periodo de convulsión. Yo creo que las expectativas de los pueblos en el mundo hoy en día, como tienen medios de comunicación, ven la televisión, la gente se dice, bueno, yo quiero vivir como los demás. Y luego ahí vienen las demandas, las presiones para mejorar la vida, para abrir más participación para la gente. Y yo creo que es lo que pasó en esta primavera árabe, como lo llaman. Precisamente, la llamada primavera árabe. ¿Cree usted que ha radicalizado a los países árabes contra Estados Unidos? Es un tanto complicado la cuestión. Yo creo que en la calle, la persona típica, la persona mediana, ¿no? Yo creo que tienen un cierto afecto y respeto y admiración por lo que representan los Estados Unidos. Muchas veces escucha uno la gente diciendo, no odiamos a los Estados Unidos, no admiramos al pueblo americano, pero a veces no estamos de acuerdo con su política de apoyar o de asociarse con regímenes que nos han represado, ¿no? Pero yo creo que, al fondo, la gente del Medio Oriente o de cualquier parte del mundo aprecian y admiran el sistema americano. ¿Por qué? Si no, ¿cómo explica usted que hay tanta gente que están solicitando visas para visitar a nuestro país, para venir acá a trabajar, para mejorar sus vidas? ¡Gracias!